¿Qué tal amigos? Hola amigos, soy Julio Alberto, guitarrista de Guatemala, pues en esta ocasión yo vengo a presentarles un poquito este pedal increíble de la marca Warlux Audio y este es un Chorus Vibrato llamado Giulia, pues voy a tocar un poquito y voy a explicarles la función de este increíble pedal que pues ya lo tengo hace un tiempo y me ha parecido súper 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 increíble, entonces vamos con todo. Este pedal, pues como ya lo mencioné anteriormente, es un pedal de Chorus, un Chorus análogo y un vibrato. Tiene diferentes funciones, tiene el control de Rate, que significa velocidad, tiene el control de profundidad y tiene el control para ajustar el delay del Chorus y vibrato. Acá, en este caso, tiene esta pérdida de acá que controla la señal aquí, sería una señal limpia, quiere decir el Dry, que aquí no me está afectando nada el pedal. Voy a apagar el pedal, lo voy a encender y la diferencia es casi casi nada. Entonces, esta pérdida va controlando como el mix de qué tanto queremos que nuestro pedal afecte en nuestra señal. Entonces acá, al centro, sería un Chorus, un Chorus análogo. Yo acá, en este caso, lo tengo en mi tipo de frecuencia triangular y aquí es en la onda senozoidal y en el de abajo es triangular. Entonces, yo lo tengo acá en triangular, tengo la velocidad súper lenta, bastante profundidad y bastante ajuste de delay. Y pues me va a sonar a un Chorus clásico que nosotros conocemos. Podemos controlar la velocidad y obtener distintos sonidos. Y pues conforme más movamos esta pérdida, va a ser más vibrato. Más velocidad. Más velocidad. Podemos obtener esos sonidos locos que a veces necesitamos. También podemos obtener... Pues este es un coros y vibrato, análogos, muy utilizado, súper recomendado, a mí me gustó muchísimo, muchísimo, pues el coros yo lo utilizo como para esos coquitos de Luis Miguel, se puede utilizar para el worship, que ahora está súper de moda en esos ambientes, pues estar utilizando un poquito el coros, espero que no lo pondría tanto. Entonces, se utiliza bastante en eso, hacer ambientes, todo ese sonido Michael Dandau, Michael Bolton, pues súper recomendado, espero puedan comprarlo y utilizarlo, yo estoy súper encantado con ese pedal y pues nos vemos en la próxima.